¿Qué vas a hacer hoy? ¿Que vas a mandar una qué? Una carta. ¿A dónde? A la casa de Luisa. ¿Y qué le vas a poner en el sobre? Un corazón y una tarjetita que dice Te quiero mucho, soy tu mejor amiga. Le voy a mandar una carta al viento Para contarle que estoy contento Le voy a mandar una carta al viento Para contarle que estoy contento Y como el cartero no sabe volar En una cometa lo voy a mandar Pero el viento se ría un guardazo Le pinta en el sobre algún carapato Viento, viento Estoy contento, viento Viento, viento Estoy contento, viento Le voy a mandar una carta al viento Para contarle que estoy contento Le voy a mandar una carta al viento Para contarle que estoy contento Como el cartero no sabe volar En una cometa la voy a mandar Y para que el viento se ría un buen rato Le pinta en el sobre algún carapato Viento, viento Viento, viento Estoy contento, 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 viento Viento, viento estoy contento viento